Hola, hola, ¿qué tal? Mis amores, bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda, los quiero invitar a que se suscriben a este canal, es totalmente gratis y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. Y antes de comenzar, mis amores, les voy a estar dejando aquí en pantalla el corazoncito de súper gracias. Esta es una nueva función que YouTube nos puso a nosotros los creadores de contenido, una nueva función para ganar un poquito más de dinero aparte de los anuncios que aparecen en los videos. Te voy a estar dejando este corazoncito y lo encuentras abajo del video en donde viene la manita arriba, la manita abajo, compartir, editar y ahí te vas a encontrar este corazoncito que estoy dejando aquí en pantalla. Ahí le picas y te va a llevar a un recuadro que de igual manera te lo voy a estar dejando aquí abajo en pantalla. Ahí me puedes mandar dinero desde los 20 pesos, 20, 50, 100 y 500, ¿ok mis amores? Para que lo tengan en cuenta. Recuerda también que tenemos un código de descuento en esta página de lentes de contacto que se llama Choose for Kira. El código es BRENDA20, te lo voy a estar dejando aquí en pantalla para que te hagan un 20% de descuento a la hora de tu compra de estos hermosos pupilentes que vean, ahorita traigo uno de ellos y por cierto traigo, déjenles muestro, estos de aquí. Vean, así es la cajita. Ahí les muestro el modelo en foca celular. Ahí está. Este es un colorcito marrón muy muy bonito, vean y resaltan un buen. Así que mis amores, también toda la información sobre Choose for Kira se los voy a estar dejando abajo en la cajita de información, ¿ok? Y nada más, pues nada, vamos corriendo con el video del día de hoy que estoy súper ansiosa por mostrarles sobre esta bolsita de suscripción. ¿Me gustó o no? Buena pregunta. El día de hoy mis amores les traigo un videíto donde les voy a estar mostrando lo que me trajo esta bolsita de suscripción. Esta suscripción se llama Itzy, vean, aquí está la bolsita. Me encanta que sea toda color rosa pastel. Ahí vienen las letritas oficiales de esta marca. Aquí en la parte de atrás, pues viene ahora sí que mi domicilio, mi nombre y todo eso, ese rollo de la paquetería. Y oh my god, mis amores, estoy súper contenta porque es la primera vez que yo adquiero esta bolsita, esta suscripción. Según tengo entendido que esta suscripción solamente estaba en Estados Unidos, pero meses atrás, ya tienen ratito aquí en México que llegó aquí, mis amores, y dije no, la tengo que tener. Y aparte he visto más videos de otras chicas, colegas mías y me ha gustado muchísimo lo que les llega. Y pues, ¿qué más, mis amores? Pues nada, ahorita les voy a dar un poquito de información sobre esta suscripción. También en este video les voy a estar mostrando lo que me llegó. También vamos a hablar un poquito de los productos, ahora sí que su función, los costos y también obviamente los voy a estar aplicando en mi rostro o también en mis manos porque me llegaron productos de manos. Ahora sí que esta suscripción trae productos de manos, de ojitos, de cuidado de la piel, de uñas, de pelo. Ahora sí que trae surtido rico. Esta suscripción, mis amores, trae cinco productos de tamaño súper pequeñitos y son unas cositas así pequeñitas, ya van a ver y pues qué más. Ahora sí, les voy a dar un poquito de información sobre esta suscripción. Listo, mis amores, aquí tengo ya mi tablet, aquí tengo toda la información sobre la suscripción de Ipsy México. De igual manera les voy a estar dejando aquí en pantalla una fotito o un clip, ok, para que lo vayamos viendo juntos. Nos dice, belleza a tu medida todos los meses. Por tan solo 319 pesos mexicanos al mes. Recibe cinco productos mini valorados en mil pesos mexicanos. En una glam bag, sin pagar envío. Puedes cancelar en cualquier momento. Eso está súper genial. Por ejemplo, como yo que ahorita fue mi primera vez, si me gustó o no me gustó, pues ya cancelo y ya no vuelvo a comprar, ok. Eso está muy bien. No como que sean los meses forzosos. Bueno, no tanto así, pero no sé, se me hace algo genial. No sé si me expliquen. También aquí en la página de Ipsy México debes de crear una cuenta en donde puedes poner tu nombre de usuario o un correo electrónico, crear una contraseña y listo. No te va a pedir otra cosa en esa cuestión para tu cuenta y pues ya nada más te pide registrarte ahora. Ya una vez que realizaste tu cuenta en la página de Ipsy, te va a arrojar un pequeño cuestionario, un cuestionario de belleza y está muy práctico porque ahí ahora sí que Ipsy se da cuenta de tus gustos, de cómo es tu tono de piel, tus ojos, tu cabello, de qué prefieres. Por ejemplo, aquí nos dice cuál es tu tono de piel. Viene muy claro, claro, medio, moreno, claro, moreno, oscuro. Y como vean apareciendo las preguntas, tú tienes que ir poniéndole pues ahora sí de cómo es que es tu carita. Por ejemplo, aquí nos dice de qué color son tus ojos, castaños, castaños claros, azules, verdes, ámbar, grises y vas contestando. Por ejemplo, la siguiente preguntita nos dice cuál es tu color de cabello y ahí pones ya sea negro, castaño oscuro, castaño claro, rubio, pelirrojo, blanco, gris. Ya dependiendo de ti, ahí vas poniéndole pues para que Ipsy sepa cómo es que eres. Por ejemplo, aquí está otra preguntita que dice ¿qué tan cómoda te sientes con el maquillaje? Ahí te vienen tres opciones, no muy cómoda, algo cómoda y muy cómoda. Ahí le picas a dónde, pues ahora sí que cuáles son tus gustos. En mi caso fue muy cómoda. Sí, ¿verdad? Y otra preguntita, por ejemplo, que nos dice ¿con qué frecuencia deseas recibir los siguientes productos para ojos y labios? Ahí te pone varios artículos y tienes que ponerle ahí raramente, a veces o a menudo, ya dependiendo de tus gustos. Por ejemplo, viene en máscara de pestañas, sombras, delineador, cremitas para manos, lápiz labial, labial líquido, rubor. Ahora sí que viene muy bien todo este cuestionario porque pues ahí ahora sí que ahí nos damos a conocer con esta página que es Ipsy México y eso está súper genial. Otra cosa, mis amores, que tiene esta suscripción es que no te llegan los productos, bueno, sí te llegan en esta bolsita y todo súper nice, pero no es tanto la sorpresa de abrirla y ay, a ver qué me mandaron, qué me llegó, qué cositas llegaron. No, antes de que te llegue esta bolsita a tu casita, te mandan un correo o en la misma página, te llega ahí lo que te van a mandar. Sí, primero te lo suben a tu perfil o a tu cuenta y te dicen esto es lo que te va a llegar en tu bolsita de Ipsy. Eso no me gustó mucho porque pues ahí me doy cuenta de lo que me va a llegar y no es tanta mi sorpresa de abrir la bolsita y ver qué me llegó. No, yo ya desde antes pues sé lo que ya, lo que hay aquí y pues como que eso casi no me gustó. Me hubiera gustado más que fuera sorpresa que no me dijeran lo que me van a mandar y pues al momento de abrirla, pues ahora sí emocionarme. No sé, es mi punto de vista, casi no me gustó eso. No sé por qué lo manejen así, pero bueno. Ok, mis amores, siempre te va a estar llegando a tu casita este tipo de bolsa plástica, muy bonita por cierto y súper protegida. Adentro tiene estas burbujitas, vean, así es como se ve. Y adentro de esta bolsita siempre va a venir como una cosmetiquera y adentro de la cosmetiquera van a venir los artículos. Ok, mis amores. Y también cada mes van cambiando de estilo o modelo las cosmetiqueras. Eso está súper genial. Y pues bueno, les voy a estar mostrando más de cerquita cómo es que viene esta bolsita y pues ahora sí para enseñarles todo. Todo, todo, todo. Pues la bolsita es así como se ve, vean. Viene un tamaño grandecito. Del material se siente resistente. Como les digo, adentro tiene burbujitas. Le voy a dar la vuelta, pero voy a tapar mi dirección. No me vayan a venir a buscar. Y vean, así es como se ve en la parte de atrás. Y también viene esta. Ay, aquí está. Ya la destapé, mis amores. Vean, ya la destapé. No me quería quedar con las ganas de saber. Bueno, yo ya sabía que me iba a llegar, pero ya quería abrirla en pocas palabras. Pero bueno, vamos a sacar esta cosmetiquera. Es así como viene, mis amores. Voy a dejar la bolsita por acá. Y vean, es una cosmetiquera de buen tamaño. Está súper bonita, vean. De rosas moraditas, color lila. Y es así como se ve en la parte de atrás. El material se siente muy resistente y de buena calidad. Y también aquí nos trae este cierre, que por supuesto viene ahora sí que las letras de Ipsy. Vean. Y es una cosmetiquera muy sencilla, pero bonita. Y vean lo delgadita que es. Vean. Ahí vienen adentro los cinco artículos. Yo cuando la abrí dije, ¿en serio que vienen aquí los cinco artículos? Vean, está súper delgadita. Dije, no. A lo mejor no me mandaron nada. Viene la cosmetiquera sola, pero no. Sí trae los cinco artículos aquí adentro. Y vean, así es como se ve. Muy, muy bonita la bolsita. Y es así como se ve de cerca la cosmetiquera. Como les digo, está muy, muy bonita. Vean las florecitas. Bueno, yo no soy tan amante de las flores. Sí me gustan, pero no tanto. Y en la parte de atrás, pues viene así todo liso, color lila, muy nice, su cierre. Aquí las letras de Ipsy, vean. Y es así como se ve cuando la abrimos. Vean, ahí vienen las cositas que nos llegaron. También viene una tarjetita que les voy a mostrar. Y es así como se ve la tarjetita ya de cerca. Nos dice mayo 2022. Belleza natural. Déjenme la acerco un poquito, que casi no veo. Este mes consiéntete con todas las cosas que te hacen sentir viva. Uñas recién hechas, cuidar tu piel con productos naturales, caminar descalza en el pasto. Ay, qué rico. Deja que tu imaginación corra libre. Refresca tu rutina con cinco productos nuevos, valorados en mil pesos mexicanos, escogidos especialmente para ti. Guau, mis amores. Sí, pues bueno, así es como viene la presentación. Una vez que tenemos la tarjetita, es así como viene, vean. Dice, gracias a mamá. En honor en el día de las madres, queremos compartir algunos de nuestros tips de belleza favoritos que aprendimos de mamá, porque sabemos que son sabias. Y pues bueno, ahí vienen cuatro tips. Ahí les muestro. Vienen las ilustraciones y pues todo el show. Super nice. Y por la parte de atrás viene esta descripción. Queremos ver tus looks. Aquí es para que hagas tus maquillajes o lo que tú gustes y pues lo subas a las redes sociales y etiquetes a Ipsy. Ok, mis amores, ya regresé y vamos a estar sacando el primer producto de la cosmetiquera. Vean, este es una crema para ojos de la marca Jensa. Y de hecho, chéquense el tamaño. Como les decía anteriormente, es un tamaño mini. Ahí pueden ver el tamaño de mi mano y el producto. Está súper pequeñito. Pero bueno, aquí en la parte de abajo les voy a estar dejando el nombre de esta cremita. Y aquí en la descripción nos dice que esta cremita siente la frescura en el contorno de tus ojos con esta crema anti-edad. ¡Wow! ¡Qué bueno que me llegó esta cosa! Posee extracto de flor del loto de rosa para hidratar y reafirmantes que ayudan a iluminar y suavizar la piel cansada. ¡Wow! Pues me lo voy a poner diario. ¿Cómo usarlo? Usa tu dedo anular para hacer toques suaves con el producto alrededor del contorno de tus ojos. Yo creo que así, ¿verdad? Te pones la cremita aquí en la puntita de tu dedito y ya te das ahí masajito. Súper, súper nice. Y también, mis amores, este producto tiene un valor de 962 pesos mexicanos. También se los voy a dejar aquí en la pantalla. 962 pesos. Esta cremita está súper carísima. Yo creo que yo no la compraría. Está muy cara. Bueno, anyway, no sé. Y como les había dicho que en este videíto vamos a estar poniendo a prueba o estar utilizando los productos. En esta ocasión, esta cremita para ojos, pues obviamente como ya traigo un maquillaje, no lo voy a utilizar ahorita. Ya va a ser cuando ya me vaya a dormir. Me pongo mi cremita anti-edad para no envejecer. Y pues a ver, ahí les estaré platicando qué tal me fue con esta cremita súper cara. Creo que es el producto más caro de la bolsita, si no me equivoco. Ok, pasamos con el siguiente producto. Y oh my god, mis amores, vean. Vean esa monada. Este ruborcito de la marca Tres Luce Beauty. Creo que así se pronuncia. De igual manera, les dejo el nombre abajo en pantalla. Vean, así es como se ve. Este se llama Ready to Bounce Cream Blush. Ok, este es en el tono vacación. Este, según tengo entendido, esta marca Tres Luce es de la marca de Becky G, si no me equivoco. Y vean, está súper pequeñito. Vean. Ay, está súper cute. Vamos a abrirlo. Yo ya lo abrí, como les digo, ya vi todas las cositas. Ay, está súper duro. Ay, Dios. Está sellada esta cosa. Oh my god. No puedo abrirlo. Ay, déjenlo abro fuera de cámara porque me voy a tardar. Ya de muchísimas horas después lo pude abrir. Vean, así es como se ve el producto. Este ruborcito está divino. Vean. El color está muy bonito. Se ve súper potente. Espero que así sea. Este ruborcito nos dice, este rubor súper suave y de tono rosa. Tiene una textura única que inicia como crema, pero se siente como polvo. Guau, interesante. Y se mezcla perfectamente con tu piel. ¿Cómo usarlo? Usa tus dedos o una brocha de rubor para aplicarlo con pequeños toques en tus mejillas. Pues me llama muchísimo la atención por el tono y también que dice que primero se siente como crema y después se siente como polvo. Y pues bueno, vamos a ponerlo a prueba a ver si es cierto que primero se siente cremosito y luego como polvo. Y oh my god, mis amores, dejenles muestro lo que compré el día de ayer en la tienda de Miniso, Japón. Vean, compré este botecito con estos pinceles. Me traían estos cuatro, estos cuatro pincelitos. Vean el mango. Ahí están. Muy, muy bonitos. Y solamente venía esta brocha para el rostro. Vean. Y está súper suavecita. Y vean, brilla muy bonito y todo es color rosa. Vean. Está muy, muy bonito. Y pues bueno, vamos a estar utilizando esta brocha. Ahora sí que para aplicar el rubor. Y como pueden ver, no traigo rubor porque me estuve esperando para este momento. Y ahora sí que la hora de la verdad voy a estar tomando un poquito porque la verdad que me da miedo. El color se siente súper, no se siente, se ve súper potente y me da un poquito de miedo. Voy a sacudir. Y lo voy a estar... ¡Qué bonito está! Lo voy a estar aplicando en mis mejillas y lo voy a jalar un poquito hacia mi sien o la raíz de mis cabellitos. ¡Wow! Vean. Está súper potente. Y sí, desde que lo tomé aquí en la brocha, en la brocha se ve como si hubiera sido en crema, pero ya una vez que te lo aplicas, se siente como polvo. ¡Wow! Sí es cierto lo que dice la descripción del producto. Voy a aplicar un poquito más. Ya saben que yo no tengo llenadera. Vean. No importa que termine como payasito. Está muy bonito el color. Y de hecho, en el cuestionario de belleza, ahí puse que en cuestiones de rubores que me llegaran rosaditos. Y sí, este es demasiado. ¡Wow! Muy rosado. Pero no me importa. Está súper lindo. Muy, muy agradable. Y aparte se puede trabajar. Vean. Se ve muy, muy bonito. También lo voy a aplicar aquí en la puntita de mi nariz. Ya saben que me gusta aplicarlo así de esta manera. ¡Ay! Está muy bonito. Ahí está. Vean. Sí. Se ve muy, muy nice. Y la verdad que esta marca de Becky G, tres luces, me está gustando. Este producto, este rubor, tiene un valor de $321 pesos mexicanos. ¡Wow! Pues sí. Sí es que lo... Sí vale la pena comprarlo. Está muy bonito. Vean. ¡I like it! Ok, mis amores. Ya una vez que me apliqué el rubor fuera de cámaras, me voy a estar aplicando este iluminador que ya casi se me cae. Este de Beauty Creations, ¿ok? Y ahorita regreso con ustedes. Ok, mis amores. Vamos por el siguiente artículo. Y voy a sacar este producto que es de la marca R. Mascol. Cool Wind. Creo que así se pronuncia. De igual manera, se los voy a estar dejando abajo en pantalla. Porque ya saben que mi inglés no es perfecto. Está muy bonito este botecito. Vean. Y de igual manera está súper pequeñito, como les digo. Este es... ¿Dónde está? Aquí. Dice... Olvídate del secador y mejor usa esta crema. Ayuda a que tu pelo se seque perfectamente con la mínima cantidad de frizz. Es una crema para el cabello. ¡Wow! ¿Cómo usarlo? Aplícalo en cabello húmedo, secado con una toalla, desde la raíz hasta las puntas y luego déjalo secar. Esta cremita es para el cabello, como ya escucharon, que obviamente no lo vamos a poner a prueba en este video. Ya luego yo les voy a decir qué tal me fue, si me gustó o no. Y pues bueno, así es como se ve el frasquito. Vean. Está muy bonito. Y como les digo, viene poca cantidad. Este producto tiene un valor de... ¡Wow! Está caro, ¿eh? A mí todo se me está haciendo caro. $641 pesos mexicanos. ¡Wow! Y pues sobre estos productos que no estoy utilizando aquí con ustedes, ya les dejaré saber si me gustó o no en algunas historias de Instagram o en otro videíto, ¿ok? Muy, muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a pasar con el penúltimo artículo y vean. Es esta cremita para manos. Está muy bonita, ¿eh? Dice que dura 12 meses fuera de crueldad animal, hecho en Estados Unidos y es así como se ve. Vean. Ahí está. En la pantalla les voy a dejar el nombre. Esta es una cremita para manos, como puedo ver aquí en la ilustración. Y nos dice en la descripción. No hay nada peor que una crema para manos que te deje una sensación grasosa. Por eso amamos lo rápido que se absorbe esta crema. Usa ácido hialurónico para hidratar y una combinación de miacinamida, glucosamina y retinol para disminuir marcas oscuras y dejar tu piel con un tono parejo. Pues, ¡guau! Promete muchas cosas. Así que, pues, vamos a estarlo probando. Efectivamente, obviamente, en mis manos. Vean. Está totalmente sellado. Le voy a quitar aquí esta cosita. Ahí está. ¡Oh! ¡Ay! Luego, luego salió, vean. Ahí se ve. Y, pues, vamos a estarlo probando en mis manos. ¡Guau! A ver, con esa cantidad. El colorcito se ve como entre blanco y verde. Vean. Así es como se ve. No huele a nada. No. No huele a nada. Ok. ¡Ay! Se siente súper cremosita. Y agradable. Y fíjense, yo siempre en mi bolsa siempre traigo una cremita. Porque ahorita con lo del coronavirus, pues, ya saben que muchísimo lo de lavarse las manos, el gel. Y siempre las traigo bien resecas, mis manos. Y, pues, esta cremita, yo creo que va para mi bolsa. ¡Ay! Se siente... No, no huele a nada. Se siente súper cremosita, eh. Súper agradable, vean. Ahí están. Ahí están mis manitas. Y este producto tiene un valor de $772 pesos mexicanos. Ahora sí que está... Está cariñoso. Todos estos productos, pues, sí están caros. Ya saben que mi colección de maquillaje, pues, no es de alta gama. Ustedes lo saben. Todo es económico. Así que, pues, viendo estas cosas, estos productos se me hacen caros. Pero, bueno, ya estoy viendo que salen buenísimos. Y, pues, bueno. Vamos a pasar con el último producto. Listo. Vamos a pasar con el último producto. Y es este lapicito negro. Y vean, ya la cosmetiquera ya está vacía. Ya no tiene nada. Y, de hecho, esta cosmetiquera, ahorita que la estoy... Estoy haciendo el video, yo creo que me la voy a llevar a la playa porque nos vamos el viernes. Y me gustó, eh. Me gustó como para echar aquí mis cositas. Sí está amplia y compacta. Pero, bueno. El último producto es este lapicito negro. Este es de la marca Tanice. Cajal Pencil. O pincel. Creo que así se pronuncia. Vean. Ahí les muestro. Este lapicito es negro. También nos dice que... Una vez abierto dura 24 meses. Y es así como se ve. Vean. Ay, tiene la puntita súper, súper finita. Y es retráctil. Vean. Ahí está. Y con este lapicito, ¿dónde lo vamos a aplicar? Pues en los ojitos, ¿verdad? Ya para finalizar con este videíto, lo voy a aplicar aquí debajo de mis ojos. Vamos a ver qué tal funciona. Ay, está súper cremoso. Ya saben que yo siempre utilizo aquí en la línea de agua el lapicito de... El lápiz negro de By Apple, de la manzanita. ¡Wow! Vean. Está súper cremosito y pigmentó muchísimo, ¿eh? Ahora vamos con el otro. Ay, siempre que me aplico el lápiz en la línea de agua siempre me hacen llorar. Como que me dan ansias, no sé. Vean. Airecito, airecito. Ahí está. Y listo. Voy a hacer un poquito de aire porque sí me cala. O sea, no me cala por el producto, sino siempre me ha calado ponerme algo en la línea de agua. Pero bueno. En cuestión del lapicito, me gustó muchísimo que sea retráctil. Pues ya te ahorras lo del sacapuntas. Está súper cremosito. Deja súper negro, vean. Deja muy, muy bonito. Hasta siento que resaltan más los pipilentes, vean. Y déjenles platico un poquito de este producto. Dice, súper cremoso y ultra fácil de difuminar. Este lápiz cajal de color negro lleva el look smoky a otro nivel. Gracias a sus pigmentos de larga duración. ¡Guau! Súper interesante. ¿Cómo usarlo? Haz trazos sobre la línea de tus pestañas y difumina para crear el nivel deseado de smoky eye. Quiero pensar que te lo aplicas en tus ojitos y vas a agarrar una brocha. Por ejemplo, esta de aquí. Es angular, vean. Y ya sobre el lápiz le vas a estar difuminando, difuminando mucho, 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 mucho para que se haga un smoky eye. Bueno, es lo que entendí. Y este lápizito de la marca Tanice tiene un valor de 401 pesos mexicanos. ¡Guau! Está cariñoso, pero está bonito. Me gustó, vean. Y pues bueno, mis amores. Hemos llegado al final de este videíto. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios. ¿Qué les pareció esta nueva suscripción que acaba de llegar aquí a México? Como les digo, tiene unos mesesitos que llegó. Yo no me quería quedar con las ganas de adquirirla. Y si ustedes se preguntan, Brenda, ¿la vas a seguir comprando? ¿Te gustó? ¿Qué onda o no? La voy a seguir comprando porque sí me gustó. Me gustó cómo es ese proceso de, ay, a ver qué me van a mandar. Y también lo estoy haciendo pues para tener un poquito de variedad aquí en el canal. Para no hacer tanto tutorial de maquillaje como para tener surtido rico aquí en el canal con otros videítos que a lo mejor a ti te puedan interesar. También me llamó la atención adquirir esta suscripción pues para conocer más marcas. Como les digo y siempre les he dicho que mi colección de maquillaje pues no es la de alta gama, la más carísima. No, mis amores. La mayoría es económica. Ustedes lo saben y me hace muy feliz eso. Pero sí como que gracias a este tipo de bolsitas o suscripciones hacen que nosotros los clientes o consumidores, en este caso pues yo la adquiero pues porque me gusta y pues para hacerles videíto a ustedes. Entonces ahí conocemos tanto como yo como ustedes, conocemos más marcas, más cositas en el mercado. Y no sé, como que lo siento más para eso, como para conocer más marcas y pues estar experimentando pues con otros cosméticos que la verdad que ni sabía que existían. Pero bueno. Y sí, mis amores, sí voy a seguir comprando esta bolsita. Esta es la de ahorita, es la de mayo. Me llegó un poquito tarde, mis amores. Me llegó como los días veintitantos y ahorita ya estamos a final de este mes de mayo. Y no me quería quedar con las ganas de hacerles este videíto. Y pues tarde pero seguro, pero aquí lo tienen, mis amores. Quería mostrarles pues ahora sí lo que me llegó y platicarles un poquito de cómo es esta suscripción. Ay, hasta se me va la voz. Y pues esperemos juntos a junio, mis amores, para ver qué nos llega en la nueva bolsita. A ver cómo es que va a venir la nueva cosmetiquera, qué nos van a mandar. Ahora sí que estoy con la curiosidad. Y sí, mis amores, lo vamos a seguir comprando. Y pues me gustó, me gustó cómo fue todo el proceso, el cuestionario. Lo único que sí no me gustó es que antes de que me la manden, pues sí te mandan en el correo o en la página lo que te van a mandar. Como que ya, pues ya sé lo que me mandaron, ya no es tanto la sorpresa. Y tristemente hemos llegado al final de este videíto. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no te olvides de dejarme tu huelita de amor y déjame en la parte de abajo algún comentario. Lo que tú gustes dejarme, yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Y súper importante, les dejo la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su Omega Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye.